Hola Personas y Personas que tal como vamos y si bienvenidos a The Ball Capítulo... Capítulo o algo ¿no? Y volvemos a estar por aquí ya... ¿Os acordáis del capítulo que os dije en vídeos de 10 minutos? Bueno pues está acorde con el anterior capítulo ¿vale? Osea está enganchado estos dos capítulos Lo he mirado y son como 400 megas ¿vale? 400 megas me viene bien Porque así en una orilla o una cosa así o menos lo subo y no ningún problema Con lo cual que los vídeos serán de 10 minutos desgraciadamente aunque promete mucho este juego Hostia pero si la pelota tiene que venir aquí ¿yo como la traigo? Aquí no, aquí no es... Yo vine aquí como el anterior capítulo hablando tranquilamente como si esto no pasara nada ¡Anda la pelota viene! ¡Hostia! No me había dado cuenta de esto Joder, que pro ¿no? Vale, ven aquí Ahí está Ojo no te caigas Perseo por los... Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios... Vale, está cerca ya Que clic... Y tiene que haber vierto algo, no sé lo que es ¡No! ¡No! Mierda, ha saltado antes Que gilipollas soy, la verdad, eh Oh... Salta antes de tiempo Bueno, vamos a... A correr ¿Qué es saltando? No me gustan los juegos que no puedes correr, macho ¡Ay! Y mira aquí hay un montón de juegos que no puedo correr, eh Lo que viene a ser... El Lasting of the Edition T Bueno, más o menos correr Puedes saltar y hacer un movimiento especial Ahí viene este aquí, sí Luego está el Starbound Que bueno, ahora tengo la habilidad que... Digamos algún sprint de 3, o así decirlo Y eso tengo una gran movilidad Pero... La mayoría de juegos, por ejemplo, también en Rock Galaxy Tampoco puedes correr Ese lo... Lo dejo pasar, no sé Soy así de raro Mira aquí, boleta No sé si me está siguiendo Me supongo que sí He activado... Eso de ahí ¿Por qué no se me ha...? A lo mejor no es por aquí, espérate ¿Has visto cómo ha... O sea, cómo ha descargado los... Las texturas y ha vuelto a cargar? Aquí Justamente aquí Cuando estaba a punto de entrar Joder, pasa ya A lo mejor no lo he entrado bien Espérate ¡No! Vale Ven aquí, boletita Voy a mantener a la vez que vengo No, esto está activado Pues entonces... Ah, coño, la otra... ¡Hola! ¿Qué dices? A ver, vamos a meterlo aquí Lo máximo que podamos Y ahora es en plan... ¡Pum! ¡Uf! ¡Madre mía! Eso sí que ha sido un poquito complicado, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, majo? Por aquí ¡Oh, qué bonito, por Dios! ¡Oh! Aquí, pero... No puedes llegar... No puedes... ¡Hala, y ahora como yo la bajo! ¡Hostia! ¿Eso qué es? Esos son unos símbolos Espérate... Tranquilo, tranquilo... Estos son unos símbolos... No tengo ni puta idea... ¡Ah! Espérate... Por aquí... Los símbolos están en la pared... No sé, aquí pone algo... Espérate... ¡Quita, coño! ¡Hala, quémate! ¿No? ¿Sí? No, no tengo ni idea... Bueno, vamos a quemarlo todo el rato... No sé si significara algo... No sé, si hubiera... Si, por ejemplo, hubiera... En el suelo símbolos... Estos símbolos y las cascadas... Me supondría... Vale, hay que bajar y ya está... Me supondría que hay que... Hay que quemarlos ahí... Pero no puedo saltar aquí, ¿verdad? No, no puedo... Me supongo que habría que quemarlos ahí... Pero claro, si los puedo quemar en cualquier lado... No me ponga estos símbolos... Es una tontería... Es un cuenta atrás, nada más... Vamos... Yo lo veo, ¿eh? O sea... Yo pondría símbolos en el suelo... Cerca de una cascada... Y digamos como si las cascadas fueran botones, ¿no? No tendría sentido... Pero, oye... Tendría más sentido que hacer eso... Vale, la pelota... Baja... Ok... Y ahora sí, por aquí... No sé, me ha salido esta música de repente... Hay que quedarse con el tema de copyright... Últimamente... ¡Oh! Qué bonito... ¿Sería la luz del sol? Estamos en una montaña... Dentro de una montaña... ¿Cómo es posible eso? Porque sí... Mira, porque sí aparece eso... ¿Dónde va? ¡Bola! He de tomar por culo... Vámonos... Mira el fuego, qué bonito... Es una mierda... ¿Han visto cómo se está cargando a las texturas? A la vez que paso... Si voy muy rápido... Qué gracia de Dios... ¡Oh! Hemos completado el nivel... Aquí pone 39 minutos... Pero... Claro... Nosotros hemos... Hemos partido el nivel en tres partes, ¿no? Así que... Más o menos... Para, para... A ver, espérate... Anda tú... Hay que bajar... Hostia... A ver, ¿qué? Esto es un rompecabezas... Anda Soy un puto genio No sé lo que he hecho Yo pulso botones y ya está Sinceramente En estos puzles yo siempre pulso botones Y cuando sale, sale A ver Hostia A ver Tenemos para darle ahí con el martillazo Están bastante altos, así que necesitaremos la bola Oh, tengo que llegar hasta aquí La bolita ahí Vámonos Vale, aquí tengo que llegar A ver No sé qué he hecho A ver A ver Como no lo veo No sé lo que está pasando Perdona Perdona Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona A ver, me alejo de aquí Y vuelvo Se abre esto Se cierra ¿Eso qué es? Hostia A ver Aquí tengo que meter las bolas Pero ¿cómo meto yo aquí las bolas? Anda Anda Hola Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien 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 Bien, 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 bien Ahora hay que bajar aquí sin tocar los putos botones Ahora tengo que Ah, me cago en su puta madre Tengo que venir aquí Lo justo para que tenga impulso Y que llegue ahí Me cago en la hostia Qué bueno, tío Qué bueno lo ha dado Es que no lo veo yo desde aquí Hácelo otra vez Sí, sí que lo ha dado Sí que lo ha dado Vale A ver qué ha hecho ya Anda, vale Aquí va más para abajo De acuerdo Vale Está aquí arriba Y volvemos a usar el botón Madre mía Qué bueno, ¿no? El rompecabezas Me gusta mucho Qué fáciles, ¿no? ¿O soy yo? No lo sé A lo mejor soy yo Ah, como estoy muy acostumbrando Como me gustan mucho los juegos Esto es rompecabezas A lo mejor ya lo tengo ya Muy por la mano Y ya me las conozco Conozco más o menos Cómo funciona cada cosa, ¿no? Es posible A ver, se han dado No, no sé Es posible, no lo sé Quizás, tal vez Ha habido una pequeña batalla, ¿eh? Como siempre digo Como en todo el capítulo Estas salvan Moran Pero lo que viene es el mango No son muy efectivas Vale, esto se ha roto Tienes que haber avanzado Qué bonito El lago Vamos a mojarnos un poco Porque no Tenemos que estar empapados ya Ok, punto de control Autoguardado Nos vamos a quedar Justamente aquí, amigos Ya han pasado 10 minutos Muy cortos los vídeos Lo siento Son muy cortos los vídeos Pero son necesarios Si no No cuesta mucho subirlos Espero que os haya gustado el vídeo Y con esta preciosa cascada Nos despedimos Adiós Y con esta preciosa cascada